I can't get no sleep Bueno, los materiales que tenemos son un multímetro, los caimanes, cinco copas, cada una con limón, sal, vinagre, dos cables, uno de cobre, otro de unos clips, conectados de esta manera, así, luego nosotros ponemos los otros cables así, y de esta forma funciona. Bueno, ahí vemos que nos da 3.5V, ¿en qué consiste? Consiste en cinco copas llenas de limón con vinagre y sal, que las conectamos mediante alambre de cobre y lips de zinc, y ahorita vamos a ver como prende, el bombillo, lo estamos conectando, el electro, aquí vemos como prende el bombillo, y, pues, ya está en la lista, aquí vemos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!